Los creadores de Minecraft nos enseñan casas muy peculiares, como sería en este video. Sin embargo, no sabemos qué tan práctico sería vivir en estas casas. Hoy te voy a enseñar la expectativa versus la realidad de algunas casas que vemos en TikTok, así que acompáñenme. Esta casa que vemos tiene un estilo bastante rústico, que si lo vemos por afuera se ve muy pequeña, pero por dentro tiene un espacio bastante justo para colocar algunas cosas. Por ejemplo, en el primer piso se puede colocar la cocina y la zona de cultivos, mientras que en el segundo se puede colocar el dormitorio, y en la parte de abajo, donde se puede considerar que es el sótano, se puede colocar tanto la zona de cofres y la zona de encantamientos. Así que acompáñenme a la siguiente casa. Esta casa definitivamente es muy diferente a las que he construido anteriormente. Sin embargo, en mi opinión, yo recomiendo que construyan esta casa, ya que tiene un espacio bastante amplio para poder colocar tanto la cocina, la zona de cofres, decoración, la zona de encantamientos e incluso un dormitorio. Y además combina muy bien con el bosque. Esta casa, como pueden ver al principio del video, combina muy bien con la jungla. Sin embargo, a pesar de verse muy grande por afuera, en realidad es muy estrecha por adentro, y es muy difícil colocar algunos objetos como por ejemplo la cocina, la zona de encantamientos o la zona de cofres. Pero lo que yo haría sería ampliar un poco más la casa para que se puedan colocar mejor las cosas. Y por último tenemos esta casa que se ve muy grande por afuera, pero por adentro es muy pequeña la casa. Y es muy difícil colocar algunas cosas, por ejemplo yo que coloque así la decoración, para que se den una idea de cómo se vería, pues si se ve un poco raro. Pero la solución que yo doy si ustedes quieren construir esta casa, también sería ampliar un poco más la casa, para que puedan caber mejor las cosas. Así que dime, ¿qué casa te gustó más? Pues escríbeme en los comentarios y no se te olvide de seguirme para más. Así que espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye XD